Hola, soy María, la presidenta, y somos un grupo de alumnos de terceros de la ESO de Elías Reino Atasí, de Badajoz. Mi nombre es Injael, nuestra asociación se llama Repartidos Sonrisas, este es nuestro logotipo, hicimos un collab con él, y el nombre surgió porque el objetivo es trabajar con las personas mayores y alegres de los días. Yo soy Inoa y organizamos varios talleres que llevamos a cabo en la residencia de Elías, que con nosotros estuvo un equipo de televisión española de programa La Aventura del Saber. Yo me llamo Lola y nos pusimos en contacto con la residencia para entrevistar a su directora y a su presidente y de aquí comunicarle lo que llevamos a cabo. Hola, me llamo José Manuel, y junto con mi compañera Inoa realizamos actividades de vuelos, como los vuelos, el dominio de colores y el criterio. Yo soy Oscar y junto con mi compañera Lola fuimos los responsables de la Tierra de Música y realizamos actividades como baile, el karaoke, buscar momentos de canciones, etc. Yo soy Eisea, la tesorera, y junto con mi compañera María realizamos el taller de memoria, como cada cosa en su sitio, formar refranes y unir por parejas. Yo soy Lourdes, la secretaria de Repartiendo Sonrisas, y junto con mi compañera Ismael hice el taller de gimnasio. También hicimos una obra de teatro llamada La otra historia de Capurcita Roja. Hicimos un baile interpretado por las tres protagonistas del teatro y toda la información os la podéis encontrar en nuestro blog que es este. Además se interesaron por nuestra asociación los tres medios de comunicación como Televisión a nivel nacional y regional, Radio Canal Extremadura y La Prensa, El Góvez y la Césive Enseñanza. Una sorpresa significa mucho. Enriquece a quien la recibe. Sin empobrecer a quien la ofrece. Dura un segundo, pero su recuerdo a veces nunca se durará. Da una sonrisa y recibirás sonrisas.